El drama As Beautiful As You, protagonizado por Seven Tank y Shukai, ha obtenido la licencia de distribución. Es la historia de Yishin, un talento técnico que trabaja diligentemente en una empresa de tecnología. Renunció resueltemente para hacer realidad su sueño y se embarcó en el camino del emprendimiento. El equipo formado por Yishin y su hermano menor estaba en peligro al inicio del negocio. Justo cuando no había esperanza, Yishin se ganó el apoyo de Hamkin, presidente del Dooyan Tecnológico. Con sus ideas únicas, con la inversión de Hattin, la startup Yishin finalmente está en el camino correcto.